de la ciudad de México con Isidro Corro, que como siempre nos tiene información importante. Y desde muy tempranito y pasando frío también, Isidro, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz mitad de semana. ¿Qué tal, Andrina? Claudia, igualmente, feliz mitad de semana. Desde muy temprano, la motocicleta de primera línea. Estamos recorriendo las calles en busca de noticias. ¿Qué ocurrió mientras usted dormía? Es decir, les ofrezco un resumen en materia policíaca. Por lo pronto, tres personas resultaron heridas en dos accidentes que ocurrieron en diferentes puntos de la megalópolis. El primero se registró en la esquina de Gran Canal y Talismán. Una pequeña camioneta volcó sobre su costado izquierdo, tras ser impactada por un vehículo que se dio a la fuga. Una persona resultó lesionada y fue llevada por una ambulancia a un hospital. El segundo percance ocurrió en la esquina de Montevideo, en la calzada Vallejo. Un vehículo se metió en la parte trasera de un camión. Las dos personas resultaron prensadas y fueron libradas por paramédicos de la cura Roja, llevados también a un hospital. En más información, tuvimos una persecución por veras azoteas en la Colonia Roma. La policía capitana detuvo a cinco integrantes de una banda de asaltantes, quienes además se dedicaban al tráfico de drogas. La captura ocurrió exactamente en esquina de las calles Sonora y Sinaloa. A los detenidos se les encontró un arma y droga y quedaron a disposición del Ministerio Público. En más información y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, dos edificios de Ciudad Universitaria fueron iluminados de color naranja. Hablamos de rectoría y también de la Biblioteca Central. Importante mencionarles, amigos, que esta tarde tendremos una mega marcha de colectivos feministas, quienes van a partir del Metro San Cosme con dirección al Zócalo Capitalino. Y por último, le recuerdo, amigos, que del 10 al 14 de diciembre no hay servicio en varias estaciones del Metro en la Alcaldía Gustavo Madero. Hablamos de las estaciones La Villa y Basílica de la línea 6 y también del Metro Porteo de la línea 3. Hoy nos circulan los vehículos con engomado de color rojo, de placa 3 y 4, y no pueden hacerlo de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Claudia, Andreina, el primer reporte que tenemos esta mañana. Por demás, completo tu reporte, como siempre, querido Isidro. Y el frío esta mañana, ¿qué tal, eh? ¿Cala? Sí, fíjate que tenemos, de acuerdo a mis compañeros, estamos checando la temperatura, 10 grados marca el termómetro. No hace tanto frío, pero sí, si van a salir, amigos, por favor, abríjense bien. Así es. Gracias. Gracias, buen día. Bonita mañana, sigamos pendientes.